Gózalo Silviazita, es para ti mi Silvia 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 Gracias a Dios y a la Virgen María Por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes Gracias a Dios y a la Virgen María Por darnos la dicha de poder expresarnos ante todos ustedes Gracias a Dios Música Basta ya de música chatarra y huevas Llegan las joyas de la buena Basta ya de música chatarra y huevas Llegan las joyas de la buena Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Baila, 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 baila Baila, baila Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Para el mundo Discos y sonido Nancy Desde la ciudad de los palacios Para el mundo Gózalo Silviazita, es para ti mi Silvia Siempre copiado, jamás igualado Porque le falta el sello y firma de la casa Baila, 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 baila muchacha Baila, baila, baila tu gaita Baila, baila, baila muchacha Baila, baila, baila tu gaita Colombia hizo música, cumbia, gaitas y guarachas César Fraustoso César Fraustoso César Fraustoso El Veracón Puebla El rey de la cumbia colombiana En la Ciudad de México El rey de la cumbia colombiana En la Ciudad de México Baila, 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 baila mi gaita Esta es la cumbia del año 2019 Con sonido Nancy Esta es la cumbia del año 2019 Con sonido Nancy Baila, 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 baila muchacha Baila, baila, baila mi gaita Baila, baila, baila Baila, 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 baila muchacha Baila, baila, baila mi gaita Baila, baila, baila muchacha Baila, baila, baila mi gaita Su majestad la cumbia colombiana Su majestad, la cumbia colombiana Los tesoros tropicales de la cumbia costeña Los tesoros tropicales A la negra Flor María La voy a sacar a bailar Para que en este diciembre Nos podamos gozar navidad A Flor María yo la quiero Y con ella te quiero gozar Porque viene el año nuevo Y con ella me voy a casar Porque viene el año nuevo Y con ella me voy a casar Y con ella me voy a casar